Tal vez un amor que no volvieras, quizás un amor que no olvidarás, y volverás a empezar, a olvidarnos y de nosotros odiarnos sin principio y final. Un sueño se levantó tanto año, que han muerto en los ojos, es martirio, jamás quiso llegar al desengaño. No olvido de mi niño, seguiré con su muerte, y hoy, al niño, hoy nuestro es un castigo, se llevan las almas a la muerte, mi suerte necesita de tu suerte, y tú necesitas mucho más.